Amor, hoy es tu primera vez, estás esperando algo especial Sentir que roce de mi piel te haga volar Sentir tus labios junto con los míos hasta el amanecer Llenar tu espalda de rocío, amarnos bien Hoy es tu primera vez, estás esperando algo especial Sentir que roce de mi piel te haga volar Sentir tus labios junto con los míos hasta el amanecer Llenar tu espalda de rocío, amarnos bien Hoy no es mi primera vez, pero te juro que me siento igual Me tiembla el cuerpo y como ves no puedo ni hablar Te lo prometo que será bonito, tan solo abrázame De cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres amar yo te lo enseñaré Cierra bien los ojos yo te guiaré Entre lo real y absurdo yo apareceré Desnudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar yo te lo enseñaré Cierra bien los ojos déjate caer Con los brazos bien abiertos yo te esperaré Como un príncipe de un cuento te rescataré Muchas gracias Sé que la primera vez es algo que siempre guardarás Si algo sale mal o bien, ya no hay marcha atrás Te lo prometo que será bonito, tan solo abrázame Que cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres amar yo te lo enseñaré, cierre bien los ojos y te guiaré Entre lo real y absurdo yo apareceré, desnudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar yo te lo enseñaré, cierre bien los ojos, déjate caer Con los brazos bien abiertos yo te esperaré, como un príncipe de un cuento te rescataré Solamente te rescataré mi amor, porque tú yo soy Iden Armas